A día de hoy, y antes Malika ha mencionado la idea de apoyo mutuo, pero yo creo que lo que también es importante es que muchas agrupaciones, asociaciones de migrantes también que ahora están reclamando que se dé derechos a todas las personas migrantes que están aquí, que trabajan, que se desregularice. A través de la ILP, que precisamente ayer se ha tramitado la iniciativa popular, que es una iniciativa popular lentísima, que ahora tiene que pasar por muchos escalones, que eso también la sociedad civil aplaude como, mira, ya, fíjate, ya lo han conseguido. Bueno, ha sido muy costoso de conseguir recopilar esas más de 700.000 firmas, que nosotras las llevábamos, siempre lo contamos, nosotras las llevábamos por los teatros en aviones, que la gente no podía escapar, decíamos, perdón, ¿me lo puedes firmar? Llegó a estar cuponeando dentro de un avión con la gente sin escapatoria, con los pliegos de firmas de la ILP que nos dio Marita Zambrana, Jason. Pero claro, la realidad de esas cosas es que se abre una iniciativa popular que arranca en conversaciones, que pasa una cámara, que pasa otra, mientras hay una realidad, y es que las personas migrantes en nuestro país tienen que demostrar, que nos hartamos de decirlo, que viven de forma irregular X años según su país de procedencia, porque no es lo mismo venir de China, que venir de Perú, que venir de Senegal, y tienen que hacerlo de forma costosísima para sus vidas, o sea, pues eso, ciudadanos no de primera y de segunda, sino de quinta, y ya, si te vienes a una ciudad hostil como las que habitamos, en Madrid o en Barcelona, todavía se agudiza muchísimo más esta problemática. Y todavía se están validando los discursos, como decía Malik al principio de la pregunta, se están validando los discursos institucionales cuando los que están robando a manos claras son ellos, y esto no es populismo, o sea, esto son factores, factorías. O sea, usted me está choriceando en mi cara, encima nos jocoseamos en una boda horrible que ha pasado este fin de semana en Madrid, y efectivamente estamos, aún con esas, señalando a los que no quieren, porque efectivamente nos quieren absolutamente desorganizados, y nos quieren fragmentados y fracturados. Y yo creo que lo que es importante, entonces hay que recalcar, es que estas personas tengan acceso a derechos básicos, no es una cuestión de caridad, ¿no? Es una cuestión de derechos humanos, de justicia social, y también, sobre todo, lo que a mí me parece muy interesante es que ellos mismos recalcan de interdependencia, o sea, de reconocer la interdependencia, como decíamos, ¿no? Que hay entre la sociedad española y las personas migrantes que vienen aquí a trabajar, que también forman parte de esa sociedad española, y de cuyo trabajo y de cuyos recursos en sus países de origen también dependemos, ¿no? Entonces, esas relaciones que veníamos diciendo antes. Y ahí yo creo que hay que felicitar a la chula de la niña, ¿no? Sobre el tema de la ILP, porque los que han conseguido que se lleve a esto son las 700 personas que han firmado con esto, ¿no? Con todo el trabajo que se ha hecho, aunque ahí era político lo que se ha hecho en el Congreso, pero que el trabajo se lo ha hecho la ciudadanía, que se han conseguido las 700.000 firmas, que ha costado mucho, un proceso muy largo, que se puede añadir, por ejemplo, que cuando vayas en la calle a buscar firma, que te llega una persona migrante con NIE, que lleva 30 años, y le tienes que decir con una sonrisa que no puedes firmar, no hay que olvidarte de esto, porque solo las personas que tenían una dinería española podrían firmar. Y se ha conseguido 700.000 personas, ¿no? Que han firmado esto. Y que ahora, pues, que está en la mano del gobierno, que no se ha hecho nada por el momento porque se ha conseguido a votar, pero no le van a dejar en un cajón y luego ya en los próximos cinco años no se van a regularizar las personas migrantes. Entonces, ¿sabes? Ahora hay que vigilar a ver qué van a hacer. Correcto. Y, ¿sabes? Que lo más difícil ahora es, le hemos hecho la ciudadanía, ahora está en mano de ellos, pero cuando hablamos de los políticos, yo no me fío nunca de los políticos porque no van a mejorar nuestra vida, lo tengo muy claro. Por, Mali, anda, ¿qué dices? ¿Qué te hace pensar eso? Porque llevamos tantos años confiando a los políticos para que mejoren nuestra vida y yo creo que no la han conseguido. Y no la han conseguido. Un político, su trabajo es esto. Y no la han hecho. Y cada vez nuestra vida es peor. Cada vez hay menos derecho, cada vez que las personas migrantes están más perseguidas, cada vez vemos más violencia policial en la calle y esto. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo ya no tengo esperanza si los políticos de verdad van a cambiar nuestra vida a mejor. Barras. Creo que sería muy importante que se diera esta regularización también porque, como dice Malik, las condiciones cada vez han ido empeorando. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con la población senegalesa en España en 2010-2011. Recuerdo que me decían, pues, la persona en esa zona en la que estaba, que más tiempo llevaba sin papeles en España, llevaba ocho años, ya que yo era como un récord. Y yo ahora conozco a gente que ha estado quince años. Entonces, esa cronificación y como, digamos, normalización de que una persona pueda estar tantos años viviendo en esa situación de incertidumbre permanente, de portabilidad, como se dice, ¿no? Que está expuesta vulnerable a que se le pueda enviar a su país en cualquier momento, de que se vulneren sus derechos, de que se le explote en un contexto laboral, de no tener acceso a servicios básicos. Pues, en un estado democrático es muy grave, ¿no? Bueno, por contextualizar, ¿cuáles son un poco los retos a los que se enfrentan las personas migrantes a nivel administrativo y laboral, según llegan, Malik? Todos. Cuando una persona migrante llega en España, normalmente cuando tú intentas migrar, tienes un objetivo. El objetivo es mejorar tu vida. Y llegas aquí, encuentras barreras. Las barreras como la ley de extranjería. La ley de extranjería no permite a una persona migrante trabajar, no permite a una persona migrante estudiar. Es una persona que no tiene ningún derecho, normalmente. Y luego las pegas que te ponen a la hora de regularizar tu situación, ¿no? Todo lo que pide el arraigo social, que tienes que tener un contrato de un año de trabajo para poder regularizar, llevar tres años aquí, hasta que las personas que llevamos tantos años aquí no podemos conseguir muchas veces un contrato de un año. Y cómo va a conseguir una persona que no tiene papeles este contrato, ¿no? Son muchas pegas que llegan y esto tiene que ver con las leyes, ¿no? La ley de extranjería es una ley racista que criminaliza y discrimina a las personas migrantes, que no les permite que tengan una vida digna dentro de esta sociedad. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.